No cualquier cosa, no cualquier cosa. Ya se acaba de presentar el letal de la ciudad con muchísimo éxito. Está aquí totalmente en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Si me gana la timidez, no se pasa más que otra vez Si comienzo a teplar, cuando yo no te voy a bajar Ahora ven que te, te animas de mover Venga aquí, no llenamente es más sufrir Solo tú, junto a ti Pero no hacer vivir, dice, porque el mundo gira Y tú sabes que es por ti Ven y me de boca ¡Venga aquí, no llenamente es más sufrir! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!